Ella fue para mí mi primera ilusión Mi primer gran amor fue mi todo Y nunca comprendí el por qué su traición Si la amaba en verdad de mil modos Y del brazo de él la miré caminar en verdad muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta se da de su error Ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios Ha jugado con mi corazón Te felicito Te felicito Pues por ella por poco hoy me mato Por las noches al ver su retrato Como un loco lloré por su amor Te felicito Y del brazo de él la miré caminar en verdad muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta se da de su error Ahora cuenta se da de su error Ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios Ella solo merece desprecios Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por ella por poco hoy me mato Por las noches al ver su retrato Como un loco lloré por su amor Te felicito Te felicito Te felicito Por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios Ha jugado con mi corazón Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito